Amigos televidentes, bienvenido una vez más a este, su segmento de Hecho a Mano. Hoy viajamos hasta Adelizas de Concepción, donde nos está esperando alguien que sabe trabajar con Enequén. Venga con nosotros y conozcamos un poco más acerca de este proceso que es Hecho a Mano. Encontramos también con don Santos Rivera, ¿cierto? Y pues él nos está explicando por acá qué es lo que está elaborando, para que todos nuestros amigos en casa también conozcan un poco más de esto. Explíquenos, ¿con qué está trabajando y qué está haciendo? Bueno, acá actualmente pues estamos haciendo otras obras, pero la verdad una cosa, que el Enequén pues esto es un rubro, que nos ayuda para sobrevivir. Antes pues se quería aniquilar este trabajo, pero ahora gracias a Dios fue una persona que inteligente luchó para que el Enequén pues no muriera. Y así pues tanto acá en Adelizas de Concepción como en Ocicala, pues está fuerte pues el Enequén, están sembrando pichón, ¿verdad? Para siempre seguir elaborando este trabajo, para seguirlo haciendo, donde se hace pita, se hace cordel, se hace cable, se hace cablecillo, se hace lazo y se hacen sacos de todo este asunto del Enequén, ¿verdad? Así que es una alegría, pues lástima, ¿verdad? De que ahora, como decimos, ¿verdad? La juventud, ahora en día, yo les he querido enseñar, ¿verdad? Pero la verdad es que esto es un poquito algo costoso para los que no pueden, ¿verdad? Pero, pero no es cosa del otro mundo, lo que quiere es un poquito de sacrificio, ¿verdad? Para seguir, para aprender, ¿verdad? Porque yo esto me lo enseñó mi papá desde ocho años y si no hacía la tarea que él me ponía, como antes no es como ahora, a uno le exigían a uno y le daban duro, ¿verdad? Si no hacía la tarea que uno los padres le ponían. Bueno, entonces, ¿qué vamos a observar? Lo que va a hacer en este momento para, como nombre de él. Así que, usted muy pendiente que vamos también a aprender un poco más acerca de el enequén. Entonces, lo rajamos primero y después, pues, ya rajado y ya está listo, pues, para sacarlo, ¿verdad? Aquí va a poder usted ver ya. ¡Gracias! 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 ¿Qué sigue? ahora le vamos a ya le volé la digamos parte de la cabeza que es la parte más gruesa y ahora vamos a darle a la cola ok todo lo que se ha sacado en este material es mejor que este mezcal que se ha sacado de una máquina la máquina lo saca ya un quemado y así sale ya la máquina la máquina lo saca ya y el a Ya tenemos el producto por acá listo para trabajar con él. ¿Qué sigue? Bueno, actualmente vamos a tratar de hacer otro lacito para que ustedes vean. Aquí el NK tiene un montón de cosas, muchas cosas como yo les expliqué, hasta cable, cablecillo, pita, lazo, todo eso se hace, ¿verdad? Entonces corté hasta sacos del NK, pues, o sea que esto es un producto que es vendible. En los dedos también veo que tiene algo, si nos explico un poquito más de eso. Estos anillos yo los uso porque como allá le van a dar torcido y entonces el torcido le hace cambiar a la una en la piel, por eso uso estos anillos, ¿verdad? Bueno, entonces veamos cómo es que usted trabaja con esto. Aquí pues, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer un lacito porque ya tenemos uno hecho. Vamos a que ustedes puedan ver, ¿verdad? De que del NK se hace obra. Y iremos, como dicen, apoyando este producto, ¿verdad? Para ver si podemos enseñar a los jóvenes, ¿verdad? Para que ellos también aprendan un trabajo para que puedan ellos también ganar la vida. También cabe resaltar que tenemos una rueda en la parte donde iniciamos. ¿Torno? 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 Sí. ¿Y la función es para ir enrollando todo? Sí, sí, sí. La otra ya va en la caja de malacate. Va, pues, en el torcido, va. Ok. ¿Cuánto tiempo se tarda en elaborar un producto con este material? Bueno, así es dependiendo, ¿verdad? De que como la cantidad de fibra que se lleve, así se vende, pues, dependiendo de la cantidad de que es de libras, de dos libras, de tres libras, según lo que se lleve, porque la libra sacada en máquina vale 50 de dólares. Y, bueno, aquí tenemos el producto final. Don Santos, muchas gracias por enseñarnos cómo se hace a mano este tipo de lazos y también los otros productos. Pues, enviamos un mensaje a todo el Salvador para que, pues, no perdamos esta cultura. Sí, claro, ¿verdad? Porque esto no puede morir, ¿verdad? Porque la verdad es que nos ayuda, pues, este rubro para sobrevivir, ¿verdad? Y ojalá, pues, que esto, pues, los productores siempre se tiren adelante, pues, lo que es el Enequén para seguir en la lucha siempre, ¿verdad? Bueno, Don Santos Rivera, muchas gracias por tenerlo en cuenta. Y, amigos televidentes, ahí lo tiene usted. Pues, este producto que se ve tan sencillo lleva mucho trabajo. Y la invitación también para que usted siga apoyando a lo nuestro. Y esto ha sido Hecho a Mano. ¡Gracias!